Música Cordial saludo apreciados estudiantes, tengan una muy cálida bienvenida y una felicitación por llegar a esta unidad 4. En esta cuarta unidad nos enfocaremos exclusivamente en el presente perfecto, sus estructuras gramaticales y uso en contexto. Esta cuarta unidad, al igual que las unidades anteriores, está compuesta por tres espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje, gramática, está diseñado exclusivamente para hacer las prácticas de gramática, en este caso del presente perfecto, donde analizaremos su relación entre el pasado simple y el presente. El segundo espacio de aprendizaje, audio oral, en el que usted hará sus prácticas de habla y escucha mientras aprende algunos tips de pronunciación. El tercer espacio de aprendizaje, lectoescritura, en el que mejoraremos las habilidades de lectura y escritura. Y en el caso de esta cuarta unidad, terminaremos nuestro ensayo por completo. Una vez más, bienvenidos y felicitaciones por estar culminando este curso virtual de Inglés 2. Inglés 2.